Buuuu Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Subnautica y vamos a continuar desde aquí que lo dejé en el clip anterior con la plataforma hecha y voy a hacer la 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 que lo que era el andamio, quiero hacer el andamio para saber cuanto hace falta para construir todo esto en teoría sé lo que hay que construir son el andamio y varias piezas porque hace unos días mi padre me pasa una foto y me dice niño me he encontrado esto por casualidad y veo lo del cohete y digo pero no me estripe el final ya estamos en el F8 maldita sea el F8 bueno no de todas formas yo sabía lo que lo que había que construir lo que había no sabía nada de la historia pero si sabía lo que había porque tengo juego desde hace mucho tiempo que estaba en el aliaces y sabía todo lo que iba saliendo en las noticias pero nunca llegué a jugarlo desde desde que constru... creo que construyeron lo del metieron lo del arma aquella y un poco más después no quise saber nada más pues dije coño mejor ¿sabes? juegalo sin tener ni puñete la idea porque es lo divertido tío porque si lo sabes todo para que quieres jugar si ya lo sabes bueno creo que era el plastiacero de esto de cobre ¿no? plastiacero es con litio y de esto vale lo voy a coger son dos... oh bendita sea la magnetita ahora me la consumo toda ¿sabes? yo no me meto nada me consumo toda la magnetita a ver... eh... cobre no tengo cobre cobre tío no puede ser no puede ser María Teresa no puede ser bueno venga vamos a darle al cacharro este para que me busque cobre ¿dónde está? ah... trozo de piedra caliza vámonos y... lo otro era esto ¿no? si una de estas eh... ya tengo todo eso así que esto lo voy a soltar para hacer espacio venga largo largo de mi inventario eh... esto también lo voy a hacer un momento la batería... vale llevo lo necesario solo para salir no hace falta que... venga vete haciendo ahora vengo tampoco tarda mucho pero... coño... a ver... las... cuevas estas están los putos peces esos eh... aquí ¡como no! ¡titanio! me cago en la... ¡uh! oye parece que está ahí como puesto ¿verdad? parece que está como preparado no... 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 joder... pero que pesados que son pero que clase de... 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 de defensa evolutiva es esta tío que el... que los nota se tiren a por ti a... a... a inmolarse ¿alguien me lo explica? ¿por qué mierda hacen estos los bichos? que... que... que tío... que estás acabando con su... con tu existencia y tu... posible... reproducción o... no... no... otra vez era... vale... que los parió... que vi... a ver... que... 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 que si tiene por ejemplo... si está defendiendo esto porque tiene huevos... pues lo comprendo... pero es que no tiene nada... si está defendiendo a las crías es comprensible... pero tío... que no entiendo que... que clase de... de... de defensa evolutiva es esa... venga... más... más titanio... como no hay titanio ni en el océano... mira tío... mmm... de verdad... actualizar esto... y quitar... y quitar el titanio de... de la ecuación... porque... ¿por qué no? ¿para qué quieres titanio ahí? si ya tienes titanio por... hostia... el tubo aquí me dio... que guay... ya tienes titanio por todos lados... ¿tienen las placas esas... grandes? me fío que hay algún mierda... míralo... está ahí... no, no, no... pero que se ha venido de golpe y porrazo el cabrón... mira... más de esto... al menos que eso sea su cría... ¿sabes? las bolitas esas... pero... yo qué sé... se debían quitar de la ecuación la... el... el mierda este... porque ya hay suficiente... titanio por ahí... está el... los trozos estos que... que están por ahí tirados... otra vez... y... las mierda estas... que estás por ahí... que descubres y no... o sea... los restos estos que descubres para... para saber cómo hacer las cosas... si no... si ya lo has descubierto... te da titanio... pues coño... ahí tienes titanio también... tienes dos formas de conseguir titanio... también me lo vas a poner aquí... una tercera forma... tengo el triple de titanio... que... que de cualquier otro material... mira, a ver... aquí hay... que lo voy a con ella que está ahí... me voy a acercar a la mierda aquella... porque con la mierda esta... pobres son tontos eh... al final me lo comí... mira... vamos a hacer... el... el carrete ese de cobre... que digo yo... no es... muy poca materia para... para una estructura tan grande... a ver... a ver... dónde está... hasta aquí... y aquí... vale... voy a dejar el resto por aquí... y a la plata... la plata la voy a dejar aquí mismo... esto aquí... necesito... traer esto... pero vamos... cantidad industrial... titanio... plomo... es que necesitas... tanto titanio... que... que construir una... una... una de estas sólo para eso... vale... en teoría ya estaría todo, ¿no? está esto... esto y esto... son las tres cosas... las únicas tres cosas que pide... para... para el andamio... el andamio... vale... mientras vamos para allá... voy a darle... que me disculpáis... voy a darle un buchito al café... porque ese es más frío... me ha preparado un rico café... para poder entrar en calor... me hace más frío... grabando pingüinos... coño... la plataforma... bueno... un huevo, ¿eh? te dices... musicote, tío... que parece que te has pasado el juego... jajaja... suena la música... que dices tú... a ver... que no es muy difícil de conseguir... esas mierdas, ¿sabes? que no es en plan... vieje... has conseguido construir... la plataforma... ostia... como mola, tío... hay dios... se va... el cohete es... al final va a ser súper alto, ¿eh? que tardan los cabrones, ¿eh? wey... ya está... a ver... podemos... podemos usarlo... oh... se puede usar... no, no... baja, baja, baja... baja... no hace falta que me lleven tan arriba... puedo saltar desde aquí... soy capaz de matarme... oh... como mola... ostia... se puede ver todo... mira... mira... aquí... ah... aquella es la isla de... del arma... verdad... está como envuelta en... en nube... para qué... para que no... para que no lo vea... o sea... para no darme cuenta de que está allí... y allí está la otra isla... ¿tiene más islas? si hubiese otro pegote de nube de ésta... diría... allí hay otra isla... me gustaría saber si van a meter más cosas... me da la tentación de saltar... pero no me quiero matar, tío... jiji... vale... que es lo... siguiente que necesitamos... yo estoy construyendo aquí el cohete... pero todavía no tengo la... la forma de desactivar... el... el arma, eh... lingote de... plastia... más... mineral... níquel... níquel... no he visto níquel todavía... en todo el... puto juego... aerogel... y kit de cableado... ostia... níquel... níquel... guapo... nada... habrá que ir a buscar... esas mierdas... yuhuu... ah... radar, la luz... ¿no? radar, la luz... y todo apagado... vale... ah... pues mira... sí, tío... voy a ir a por... voy a por mis cosas que están ahí arriba... y voy a ir a la estructura aquella... a mirar a ver qué hay por allí... tengo los cubos de iones... que creo que es para fabricar las placas estas... pero... tengo demasiadas placas de estas... sirve para algo... voy a llevarme una baliza... voy a llevarme mis herramientas... esto... esto también... el traje de radiación ya no me hace falta... voy a quitarme eso de ahí... a guardar eso... vale... mira... ahí... este... este va en este lado de aquí... tengo más... eh... ahí... lo que sí debería hacer... es... con el... voy a quitarme esto... porque ya lo necesito... bueno... sí que lo necesito... pero no voy a ir ahora... debería coger con... con este... y seguir explorando a... a saco... buscar materiales... de los nodos grandes... dejar un... unas cuantas balizas por ahí... y llevarme... el traje... tío... níquel... donde saco yo ahora... níquel... níquel... vale... ya me estoy acercando... a lo que era... la... la zona donde está... el edificio de... de... del... del arma... este... que tiene... el planeta... y recuerdo... que una vez... cuando jugué en el... 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 acceso... aquí está... vale... vale... estaba la mierda esta... que no se sabía para qué era... y... yo sigo sin saber... para qué era... está el cubo esta aquí... super raro... no sé si ahora habrán puesto una entrada... a esto... o algo... yo que sé... yo voy a echar un ojo porque... como llevo sin explorar toda esta zona desde... hace bastantes capítulos... con el rollo de... de querer explorar objetos y cosas... ve... esto es lo que dije yo... digo... que raro... aquí cabe el... digo... es como si cabiese aquí el... ¿sabes? el... 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 el Cyclops... cuando pasé en aquella dirección... debería seguir las mierdas esas... oh... esto es nuevo... esto es otro portal de eso, ¿no? como una... una... una puerta... cuando encontré... el otro... en los capítulos anteriores... y dije yo... esto tiene pinta de ser... una puerta... no hay manera de activarlo ni... ni... que si tú... ¿quién coño ha construido esto? ¿y por qué pasa eso por ahí? no... por ahí no podemos hacer nada... pues... no tengo ni puñita de idea... ¿qué haces aquí? voy a mirar algo más por esta zona de aquí... si no... me... me largo a explorar... otra cosa... la zona aquella... de donde está... la magnetite... todo más por culo... hay un liviatán de eso... aquí hay... uno de estos grandes de... pero ninguno será níquel... seguro, tío... están los pesados esos por ahí... ¿esto qué es? ¿qué es lo que era esto? mira... por donde... mira donde hay magnetita, tío... la madre que me parió... Uh... uranita... debo investigar... no lo tengo... hostia... no será radiactiva, ¿no? ha sonado... un poco... radiactivo... altamente... radiactivo... hostia puta... ¿no me está quitando vida y nada? lo voy a meter ahí... oh... tengo otra aquí... me la llevo... me la llevo... pero no me... no me... no me... no me... no me sale como... como descubrimiento para... para nada... vaya... vaya... todo... tengo que pegar el bocado al mamón... y hoy más... a ver si acabo de pasar por aquí... no lo he visto... a ver si están... que están spawneando aquí... o qué... pues ya podía spawnear magnetita... llevo cuatro mierdas de estas... que raro... vengo con... vengo sin el traje de... de esto... y he podido cogerla... esto que es lo que era... eso creo que es plomo... esto... también... si... lo que tienen los cortes esos cuadrados... es plomo... esto de aquí por ejemplo... sigue siendo plomo... lo que tiene los bordes como redondeados... es... hostia... ¿me viene por mí? lo que tiene los bordes como redondeados... es... de esto... esto no será la zona del cráter, ¿no? titanio... no me salía la maldita palabra... no sé si baja por aquí... a ver si hay algo... tío... pero... como esto sea... al borde del cráter... aquí hay... dale fuerte... hay fantasmas de eso... hay... liviatales fantasmas... y no me apetece mucho ver que se me acerquen a la nave que no me fío de meterme más por aquí que no haya nada más que eso mira otro pececillo de esos de que tiene la enzima esa rara dios, no me es una puta mierda enciende las luces amamonado creo que por aquí no voy a encontrar nada hostia, esto creo que es estos son los leviatanes por aquí a mirar de plata vale, pues ya sé como es la plata la roca está así blancuzca sí, pero aquí vas a venir tú con el cacharro es una polla, ¿sabes? para que te hunda para que te hunda y no salgas del fondo más plata hostia, hay cantidad de plata, tío uh, aquí pues si quieres ver ya por eso te la tienes que jugar pero a mí me faltaría encontrar níquel, tío saber dónde hay níquel con eso me conformaría pesado son, tío vale, pues he vuelto al sitio de eso es titanio vale, ahí, sin miedo uh, rubí me lo llevo y esto plomo bueno vuelve hasta aquí los bichos estos que que te dominan la mente joder titanio quería asegurarme quería asegurarme que no fuera otra cosa voy a sacar el cacharro de aquí porque me lo van a reventar voy a repararlo coño esto es plomo ¿no? ah, no, litio vale como se parecen el corte de la piedra vale creo que vuelvo a estar en el sitio donde estaba no, porque está para aquel lado entonces este sitio es nuevo este sitio es nuevo para mí pero no, no sé dónde hay ahora mismo tengo que coger un día y explorar explorar a saco solo sin grabar ni nada localizar las cosas y a partir de ahí pero claro, puede salir algo que no hayamos visto todavía más rubí es que no lo voy a coger porque tengo un montón necesito ahora el níquel tío más litio subí huevo de criatura ah, estos van a ser aquellos que los de los eléctricos estos pues como están formados por fuera se parece mucho al huevo el huevo se parece a ellos claro para rubí pero de del níquel ni puñetera idea a lo mejor no está puesto de forma natural como el resto de de los objetos a lo mejor es un bioma con multitud de restos fosilizados uh bioma nuevo bioma joder restos fosilizados entonces este bioma es nuevo ¿qué es esto? esto no lo había visto yo todavía mala hierba fantasma indígena mala hierba fantasma pues me la voy a llevar perdí el el del vamos a ir perdí el del el del ojo y la de la seta rosa inventario lleno tranquilo no joder es que con con la oscuridad no se ve esto en condiciones tío a ver voy a guardar esto por aquí esto me hace falta tenerlo aquí encima así o sí cheta ¿te ocupa? copón bendito hostia pues sí ocupo un huevo tío ya está me llevo una a la juli eh estos bichas son nuevos oh ¿qué es esto? ¿níquel? ¿oro? me hagan buah ¿este también me hace eso? espectra raya joder macho yo tengo que poner a esto una mejora de blindaje una mejora de blindaje y una y una y un y un escane de ese un sonar vital signs stabilizing he pegado un pulso de eso para que sepan quien manda aquí cojones fósiles vale este sitio es nuevo aquí tiene que haber níquel por cojones macho por cojones nada más más mierda de esa tío el esquizo este no tendrá nada, diamante rubí otro bicho nuevo cojones esto no sé qué coño es coral flamígero no sabe nada de ahí metámonos aquí dentro a ver estaba leyendo esto parece a ninguna otra encontrada en vamos a llamarlo planeta acuático hasta ahora por la forma que se basa en el flujo del magma en el lugar en el que la corriente del agua para conseguir nutrientes mientras su lava sube desde el núcleo del planeta y estalla en los respiraderos este coral se forma alrededor de la base hasta que acaba rodeando todo el respiradero entonces la lava es canalizada a través del coral permitiendo al coral absorber minerales y calor vale dame níquel ahí plomo litio joder os confundo siempre coño y diamante más litio más diamante bueno al menos aquí diamante y litio por un tubo pero ni que no me he ponido por ninguna parte es esto una nita no quiero una nita tío quiero níquel maldita sea mira voy a coger y me lo voy a llevar para para casa más litio no por favor que es eso ah el respiradero pues me voy a tener que volver lo que pasa es que no sé como localizar esto después no tengo una baliza hay la hostia bueno pues nada voy a dejar esto por aquí intentaré de alguna manera volver a encontrarlo y volveremos a explorar esto más a fondo hay un nuevo bicho allí que supongo que será hostil y seguiremos buscando en esta zona si hay níquel así que nada por mi parte y vale ahí os quedáis vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver